Gracias por seguir en Sintonía con Impacto Deportivo, aquí está don Cristian Rogas y vamos a hablar de Béisbol de Grandes Ligas. Estamos en el segmento Perspectiva de los Dominicanos para el 2024. ¿Qué le parece Marcelo Zuna, que ya es un veterano? Un veterano, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que Marcelo Zuna, con lo que mostró el año pasado, uno tiene que vislumbrarle otro año muy productivo. Y hay que decir que en el caso de Marcelo Zuna, Marcelo Zuna tiene que agradecerle a los Bravos de Atlanta. ¡Ey, cuidado! No, 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 lo digo porque las situaciones que él pasó, el slum que él pasó en la primera parte de la temporada, a tal punto de que ya los fanáticos de los Bravos estaban abuchando. Sin embargo, los últimos cinco meses de temporada fue uno de los mejores cinco bateadores de todo el béisbol. Eso le provocó llegar a 40 cuadrangulares y entonces este año, quizás con un enfoque, con una confianza mayor, yo creo que él puede repetir una temporada de más de 30 cuadrangulares. Bueno, recuerden que él llegó a 40 agrón del año pasado. Sí, sí, sí. Entonces, don Cristian, ¿qué podemos proyectarle este año a Marcelo Zuna? No, 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 35 cuadrangulares. Y recuerden que él está en una alineación con una protección donde tiene a Ronald Acuña, tiene a Matt Olsen, tiene a Austin Riley. Y eso le permite a él ver muchos mejores picheos. De hecho, Marcelo Zuna conectó 40 el año pasado y bateaba sexto y a veces hasta séptimo. Eso, sin lugar a dudas, le va a permitir a él volver a tener una buena temporada de manera ofensiva si la salud obviamente lo acompaña. Por último, le tengo un dato que usted ni siquiera se lo sabe. Ay, él está en su último año de contrato. Sí. ¿Usted cree que le queda qué tiempo en Grandes Ligas? Piénselo bien, espérese, piénselo bien. ¿Qué tiempo le queda en Grandes Ligas? Bueno, yo creo que de aquí en adelante, porque Marcelo estamos hablando que va, tiene creo que 34, 35 años, tres años de rendimiento en Grandes Ligas. Tres años más, que parece familia de él. Muy bien, gracias Christian y a ustedes, sigan en sintonía con Impacto Deportivo. The pitch. High towering fly ball, deep center, make it a three, Homer Knight.